Lamentablemente hay cuatro o cinco infelices que me sacan de casillas porque ante lo evidente siguen insistiendo en que mi ley no derogó el aborto. El aborto es una ley penal, o sea, mejor dicho, la punibilidad del aborto en materia de derecho penal. Y por decreto, y esto lo dice la Constitución, cuando la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a emitir un decreto, cuando define en qué materias puede decretar un presidente, no puede decretar en materia de derecho penal. O sea que la única alternativa es que a través del Congreso se derogue la ley del aborto. Ahora, es un partido nacional, el de mi ley, que debutó en las elecciones de hace meses. Como en Argentina, el Congreso se va modificando progresivamente a través de elecciones bianuales, no ha tenido ni siquiera el tiempo suficiente como para constituir mayorías. Al no tener mayorías, no puede derogar el aborto. Entonces, esa materia pendiente que mi ley sí quiere sacar, no la ha sacado porque no tiene el poder político en el Congreso. Entonces, es el punto, digamos, que quedaría un poco como para... Porque los cuatro o cinco que puluran machacando con que es un agente de la agenda global y qué sé yo, lo único que les queda por hacer es esto. Y bueno, es ajeno a la voluntad de Javier y de su bloque. Entonces, esto es un debate que se va a dar a partir del año que viene, cuando en las elecciones de medio término él ya sí pueda engrosar fuertemente sus filas legislativas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta. Y en esta tarde voy a estar con un gran amigo, Nicolás Márquez, de la Argentina, quien es abogado, tiene una maestría en bioética, es escritor, es amigo de mi ley y además lo conoce bien. Pero vamos a estar hablando acerca del globalismo. Vamos a estar hablando acerca de mi ley y su aparición en el ámbito internacional. Si el globalismo le ha marcado la agenda a mi ley o mi ley la ha rechazado. Vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes. Pero antes de comenzar quería definir qué es el globalismo para que se entienda bien. También una definición que podríamos dar un marco general es que es una ideología política que pretende acabar con el Estado-Nación como marco de la administración política, la administración pública, de la educación, de la salud, para sustituirlo por una especie de lo que podríamos llamar un gran Estado-Estado mundial. Y por otra parte tenemos al Estado-Nación, nuestros países, que es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio delimitado, con fronteras, con una población nacional autóctona relativamente constante, relativamente estable y que cuenta con un gobierno que toma decisiones autónomas o debería tomar decisiones autónomas para alcanzar los propósitos comunes y los intereses de esa nación. Y por eso, por ejemplo, podemos ver que el expresidente Donald Trump o el actual primer ministro de Hungría han sido los principales defensores de esta otra forma de organización política opuesta al globalismo en los últimos años, al menos mientras nosotros estamos en vida, en contrapartida con los promotores del globalismo que sostienen que la humanidad está afectada por una serie de temas que no se pueden abordar o no se pueden resolver desde el Estado-Nación de una manera aislada y por eso se necesita de una acción coordinada para enfrentarse a problemas tales como el cambio climático, por ejemplo, la lucha por los derechos humanos transformada en ideología de género, toda la cuestión que tiene que ver con pandemias y por eso ese famoso tratado de pandemias de la Organización Mundial para la Salud, el tema del control de la natalidad que se va más allá de la capacidad de un Estado-Nación. Entonces, para combatir esos males, al menos eso es lo que propone el globalismo, se van a requerir autoridades a nivel mundial y un manejo centralizado de las respuestas y políticas públicas y por eso podemos distinguir que hay una serie de políticos que están totalmente abocados a esa agenda servil y políticos que le están haciendo frente. Vamos a hablar ahora con Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes y bienvenidos al canal. Pablo, qué placer reencontrarme contigo. O sea que te quiero, te admiro, sos un amigo, así que me puse muy contento cuando me invitaste a tu canal. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Escuchaste recién, más o menos hablé un poco de la definición de lo que sería el globalismo y para enmarcar esta conversación. Cuando escuchás la palabra globalismo, ¿qué es lo que...? Yo al menos di una perspectiva mía, si tenés algo para agregar a eso que dije o alguna definición distinta o agregar matices o contradecir eso adelante, por favor. No, 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 estoy totalmente de acuerdo. O sea, se trata de una suerte de pretensión de gobierno universal, transnacional, que cada estado-nación sea virreinatos, que dependan de un agente central y desde allí impartir políticas públicas que tienen que ver con lo que es la nueva agenda UOC, donde está el ecosocialismo, el feminismo, la ideología de género, el control de natalidad, el aborto, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el indigenismo que afecta gran parte de América Latina, el multiculturalismo que afecta gran parte de Europa. Es decir, la destrucción, el cambio de paradigmas completo de nuestra tradición occidental y cristiana, que para mí es el antídoto en esto que llamamos batalla cultural, aferrarse a esos principios. Coincido plenamente, me gustaría, si me permitís, hacer una distinción para que no se preste a confusión, ¿no? Una cosa es la globalización, que es este mecanismo en donde de repente vos estás en Canadá y yo en Argentina, podemos disfrutar de una charla y hay televidentes de todos lados, o que los países puedan comercializar de manera global bienes y servicios. Yo a eso estoy de acuerdo, que no tiene nada que ver con el globalismo, porque suena tan parecido que hay gente que la usa como sinónimo. Entonces, me parece ya, digamos, esa disquisición, por lo menos en Argentina, a veces se presta, que es donde estoy ahora, se presta a confusión. Ciertamente que sí. Es interesante lo que decía recién sobre el tema del indigenismo, no me había percatado de eso también, o toda la agenda que ha sido tradicionalmente, históricamente, en los últimos años de izquierda, ¿no? Y vemos cómo hay una confluencia, ciertamente, entre las intenciones globalistas y muchas de las causas que ha esposado la izquierda internacionalista en los últimos años, ya sea en el Foro de San Pablo, ya sea en el último grupo de Puebla. Pero, Nicolás, entonces, cuando vemos a los gobiernos, cuando vemos a nuestras sociedades, todavía existen los Estados-Naciones, existe un Canadá, por ejemplo, pero vemos a un Trudeau que es totalmente servil a todas estas políticas públicas internacionales y es un país que se amolda completamente, de todos los países del mundo, tal vez es uno de los más adelantados en implantar toda esta agenda woke, esta ideología woke y toda esta ideología o modo de gobierno globalista, porque el mismo gobierno de Canadá y la misma página del Foro Económico Mundial hablan de que Canadá es un proyecto piloto al respecto. Ahora, ante esa instancia, ¿cómo ves parado a mi ley frente a todo un entramado de organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, como las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, como la Open Society de Soros, por ejemplo, toda una serie de fundaciones que podemos mencionar como actores principales dentro del globalismo? ¿Cómo se está parando mi ley frente a eso? Yo te diría, lo dividiría en dos cosas. Por un lado, en qué es lo que dice mi ley. Mi ley, por ejemplo, en la famosa nota que le hizo Tucker Carlson, él habló de la nueva izquierda y que una vez que perdió la batalla en el terreno económico con su famosa lucha de clases, enarboló otros agentes de conflicto. Y él lo mencionó. La agenda sangrienta del aborto, cosa que repitió en Davos, habló del lobby LGBT, habló de la falsa dicotomía entre el hombre versus la naturaleza y habló contra el feminismo y la ideología de género. Eso también lo repitió en Davos, que es un poco donde se reúne la élite más selecta del progre globalismo, con un énfasis que causó gran impacto. En este libro que tengo de él, no sé si se ve, que es de su autoría, es un libro de economía, pero en algunos fragmentos ataca al indigenismo, ataca a Malthus y su agenda malthusiana, a los malthusianos actuales, y también ataca al informe Kissinger. Este es un libro del año 2021. Entonces, desde el punto de vista conceptual, está clarísimo. Es más, en el debate presidencial, cuando todavía no se ha visto, en el primer debate presidencial, donde estaban todos, uno de los candidatos, Juan Schiaretti, le pregunta qué piensa hacer con la agenda 2030 y dijo, yo no voy a aceptar ni tolerar nada que tenga que ver con el marxismo cultural. Ahora, llegó al poder. Está cumpliendo con lo que dijo a rajatablas. Y te voy a poner varios ejemplos. Por disposición, por decreto, no sé si es por resolución, tiene la potestad al presidente, erradicó la ideología de género de todas las dependencias que valgan la redundancia, dependan de la autoridad nacional, o sea, dependan de la guerra nacional. Quitó primero el lenguaje inclusivo de las Fuerzas Armadas, luego el lenguaje inclusivo de todas las dependencias y comunicados públicos y de funcionarios públicos dependientes del gobierno nacional. Al mismo tiempo, en la legislación propuesta, en la famosa ley bases, que se está rediscutiendo ahora, uno de los capítulos que un diputado socialista, Paulón de apellido, militante LGBT se opuso y hubo una discusión, que está en internet con el secretario de Niñez y Familia, era que se había erradicado el lenguaje de género en la normativa, por ejemplo. No existía más el concepto de persona gestante, ni nada por el estilo, ¿no? Después, cerró el INADI, que era una agencia cultural del pensamiento, en donde cualquier manifestación en desacuerdo con la ideología de género era perseguida por el Estado. Entonces, lo cerró, que era una usina de todo este lobby. Después, se cerró, esto lo hizo Villaruel en el Senado, la comisión inaugurada en los tiempos de Macri, porque Macri no era kirchnerista, pero en toda esta agenda no modificó nada. Se cerró la comisión sobre asuntos indígenas. La cuestión relativa a la educación sexual integral, se han cambiado todos los contenidos y el secretario de Educación es alguien que, del tradicionalismo católico, es un pedagogo de la UCA. Todo eso depende del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, que es doctora en Ciencia de la Familia egresada de la Universidad Austral. O sea, vos ya más viendo el perfil de los funcionarios en estas materias sustanciales que no vienen de la flaxo, no vienen del CELS, no vienen de los clásicos organismos. Queda así, lamentablemente, hay cuatro o cinco infelices que me sacan de casilla porque ante lo evidente siguen insistiendo en que mi ley no derogó el aborto. El aborto es una ley penal, o sea, mejor dicho, la punibilidad del aborto en materia de derecho penal y por decreto, y esto lo dice la Constitución, cuando la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a emitir un decreto, cuando define en qué materia puede decretar un presidente, no puede decretar en materia de derecho penal. O sea, que la única alternativa es que a través del Congreso se derogue la ley del aborto. Ahora, es un partido nacional, el de mi ley, que debutó en las elecciones de hace meses. Como en Argentina, el Congreso se va modificando progresivamente a través de elecciones bianuales, no ha tenido ni siquiera el tiempo suficiente como para constituir mayorías. Al no tener mayorías, no puede derogar el aborto. Entonces, esa materia pendiente que mi ley sí quiere sacar, no la ha sacado porque no tiene el poder político en el Congreso. Entonces, es el punto, digamos, que quedaría un poco como para... Porque los cuatro o cinco que puluran machacando con que es un agente de la agenda global y qué sé yo, lo único que les queda por hacer es esto. Y bueno, es ajeno a la voluntad de Javier y de su bloque. Entonces, esto es un debate que se va a dar a partir del año que viene cuando en las elecciones de medio término él ya sí puede engrosar fuertemente sus filas legislativas. ¿Crees que en la Argentina... Yo veo dos posibilidades con el tema de esta ley nefasta del aborto a la cual obviamente mi ley cuantiosas veces ha demostrado que la rechace y si pudiese la buliría pero está atado legalmente porque Argentina lamentablemente no es una tiranía. Para ciertas cosas es mejor tener un tirano que esta democracia que impide todos estos procesos para sacar de encima algo que es realmente nefasto. Pero volvamos al tema del proceso legal. Nuevamente es importante... Una sola cosa me olvidaba que es importante disculpame que interrumpa adelante adelante vamos al aborto había un ministerio que tenía cuatro billones de pesos de presupuesto que era cuatro veces más que el ministerio de salud de presupuesto que era el ministerio de género y diversidad o sea el ministerio de la mujer género y diversidad o sea era feminismo ideología de género y lobby gay totalmente eso se trataba bueno ese ministerio fue derogado el mismo día que asumió otro dato claro y fíjate que es un ministerio que según yo lo había estudiado ya en otros gobiernos era un ministerio que estaba abocado principalmente porque fue creado por Alberto Fernández para imponer la ideología de género y para promover el aborto en la Argentina esa era la función principal ahora entonces hay un camino que mencionaba recién para el tema del aborto que es el de tener una mayoría en el Congreso hoy por hoy no tendría sentido por así decirlo porque nadie lo va a apoyar lamentablemente porque sigue gobernando esa mafia dentro del Congreso pero la otra posibilidad es que te parecería Nico una posibilidad de que la misma Corte Suprema llevar esa instancia a la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad de esa ley debido a que tenemos ese artículo de proteger la vida desde la concepción como está en la Constitución del 94 bueno esa es una muy buena salida lo que pasa es que no es el momento oportuno ¿por qué? porque se necesitan dos votos conocemos la postura de los miembros de la Corte si hoy se presentase un recurso para que la Corte se expida se perdería nos faltan dos votos de esos dos votos uno ya uno de los de los de los magistrados renunció hay que ocupar esa vacante en breve de manera que sería lo lógico lo esperable que se ocupe con un juez provida y el otro abortista se está por jubilar de manera que yo no descarto que con un Congreso nuevo el año que viene y una Corte con los votos suficientes ya redondearíamos el armazón como para para poder derogar esta ley este homicida este este genocidio invisible que es el aborto así eso es verdad sabes que Nico es importante aclarar esas cosas porque mucha gente muchas veces por ignorancia de cuestiones legales o por ignorancia de estrategia muchas veces por buena intención o mucha gente por malicia para confundir porque hay mucha malicia también me parece detrás de esto yo creo que es importante decir eso porque hoy si un caso así llega a la Corte Suprema la Corte Suprema sabemos de antemano que va a votar a favor del aborto sonamos para siempre es un problema gigantesco yo creo que hay que tener hay que tener la paciencia de lo que hizo Trump que fue una jugada maestra del hombre esperó esperó y esperó y cuando tuvo la oportunidad puso miembros de la Corte Suprema que no solamente eran excepcionales porque hay que decirlo eso desde el punto de vista académico desde el punto de vista jurídico eran personas excepcionales eran personas que fueron ahí no por inclusión y diversidad como se hizo por cupo trans sino que fueron ahí porque tenían realmente un pedigree tenían todo lo que se lo que se necesitaba para ser miembro de la Corte Suprema pero por otra parte eran personas del mismo palo como decimos nosotros y entonces los estados se envalentonaron y dijeron ahora si podemos llevar el caso a la Corte Suprema porque tenemos gente que va a votar de acuerdo a la misma constitución de los Estados Unidos y es lo que lamentablemente en este momento no tenemos en la Argentina y para todos los que no nos están escuchando hay mucha gente gracias a todos los que se están uniendo a compartir este video darle me gusta Nico recién mencionaste para la gente que no es de Argentina pero también para muchos de Argentina que no lo conocen ¿por qué tenemos un sistema judicial tan corrupto en la Argentina? mencionaste al CELS ¿podés explicarnos a todos qué es el CELS para que mucha gente entienda la mafia judicial también ante la cual se enfrenta mi ley? Bueno el CELS es un a ver Argentina tiene varios organismos que dicen defender los derechos humanos en realidad son organismos de extrema izquierda y el CELS significa centro de estudios legales y sociales uno dice bueno si es un centro de estudios legales y sociales el presidente del CELS será o un abogado o un sociólogo bueno no es un ex terrorista que era el segundo en el aparato de inteligencia de la organización homicida montonero que en los 70 le declaró guerra civil al estado dependían de Cuba eran agentes del comunismo criminal en el contexto de la guerrilla y el terrorismo que en su momento azotó toda América Latina pero en particular en lo que es la Argentina en Montoneros el número dos era Horacio Verbisky es el presidente de esta organización y tenía tanta influencia y tanto poder durante el gobierno de la delincuencia kirchnerista que cuando un magistrado para ser un abogado propuesto para ser un funcionario del Poder Judicial o un abogado fue ese propuesto para ser nombrado juez primero debía ser votado en el Senado con acuerdo del Poder Ejecutivo pero antes el CELS estudiaba su legajo le daba el visto bueno y se elevaba al presidente que podía ser Néstor Kirchner Cristina Kirchner tengamos en cuenta que el kirchnerismo fue el proyecto político más largo de la historia del siglo XX o sea duraron 12 años el proyecto político y si sumamos los cuatro de Alberto Fernández son 16 años no solamente eso entonces ¿qué quiero decir? primer punto intoxicaron el aparato judicial y el 60% de los miembros del poder de los jueces federales que los puso el kirchnerismo por lo menos hasta el 2013 que fue yo cuando escribí el libro sobre el kirchnerismo eso tiene que haber avanzado como correr el tiempo cuando Néstor Kirchner subió el poder de los siete jueces de la corte suprema que había en ese momento expulsó a cuatro y puso cuatro un golpe de estado un atropello a la división de poderes cuatro adictos y además como si esto fuera poco el CELS se encargaba de supervisar los ascensos en las fuerzas armadas o sea un terrorista y sus cofrades ahí adentro decidían veían el perfil del oficial de cualquiera de las tres armas a ver si ellos mismos le daban el visto bueno para su ascenso de manera que tenía un poder gravitante y en este sentido hoy con mi ley no o sea podrán tener poder porque reciben apoyo financiero fuerte de la fundación Ford de un montón de organismos pero pero que tengan injerencia en el estado no eso mi ley mirá es tremendamente anticomunista es alguien que tiene un profundo sentimiento anticomunista así que todo lo que huela a izquierda él enseguida lo olfatea y ya obviamente no lo va a perseguir es un hombre que respeta el estado de derecho un hombre republicano pero no los ve como eventuales aliados con los cuales se pueda llegar a un consenso no los considera claro lo desprecia digamos que lo desprecia básicamente yo no puedo hablar por él pero si me remito a lo que pero bueno él cada vez que sea muchas veces se ha referido en los términos más yo no te diría insultantes descriptivos los ha tratado de criminales asesinos empobrecedores digamos la izquierda en el poder es eso por lo menos por sus frutos está a la vista mira y cuando fue a Davos realmente el discurso ese dio la vuelta al mundo aquí te voy a contar aquí en Estados Unidos en Canadá mismo personas que me mandaban y me decían vi el discurso de mi ley o les llegaban subtitulados después con un programa de inteligencia artificial lo habían doblado en inglés con la voz de mi ley y tenía cientos sin exagerar cientos de millones de visitas porque causó mucho impacto impacto porque aquí en Canadá se están sufriendo muchísimo las políticas de globalismo en los Estados Unidos con Biden se están sufriendo muchísimo y la gente llegó hasta un punto en que la gente decía en chiste démosle la ciudadanía de hecho se hizo viral en las redes sociales hay un medio satírico muy bueno de los Estados Unidos que se llama Babylon Bee y en Babylon Bee decía Estados Unidos decide suspender las primarias darle la ciudadanía a Javier Milley que sea el candidato republicano y se acabó el problema que tanto pelearnos para quién va a ser el candidato entonces más allá del chiste de eso es interesante cómo eso ha tenido realmente un impacto enorme porque en definitiva Milley dijo lo que la gente quería escuchar realmente de un político y son muy pocos los políticos en el mundo que lo dicen ahora bien hay un dicho que dice del dicho al hecho hay un trecho mucha gente lo acusa a Milley gente que yo veo en las redes sociales en Argentina de que muchas de las cosas que él habla en el plano internacional no las está cumpliendo en Argentina y ahora más o menos lo respondiste recién pero viene eso porque cuando va en el plano internacional quiere dar una imagen de patriota de derecha anticomunista antiglobalista antisocialista y cuando va a la Argentina es otra política o simplemente porque en Argentina está muy condicionado por la situación actual por el gobierno por el regalo de desastre que le regalaron de la administración de los 20 años o incluso digamos 24 años pasados mira la a ver hay cosas que él puede hacer y cosas que no puede hacer recién hablamos todo lo que ha podido hacer lo hizo y aquello que está pendiente es porque depende del congreso ahora ha hecho más cosas que las que te mencioné vamos a poner un ejemplo el 95% de las películas argentinas que Argentina produce muchos filmes lo financiaba un organismo que se llama Inca Instituto Nacional de Cinematografía Argentina algo así un organismo dependiente del Estado la semana pasada echaron 170 personas le ha quitado el presupuesto cerró el Ministerio de Cultura porque en realidad son organismos parasitarios al servicio de artistas de ideología afín al gobierno de turno que arbitrariamente el gobierno contrata para que cantantes actores hagan películas canciones todas con la misma tendencia para la cual se los financia entonces lo sacó de cuajo entonces ahora alguien que quiera hacer una película que le ponga la ideología que quiera pero la tiene que financiar él no la financia más el Estado o sea el Estado dentro de lo que es su financiamiento el progresismo ha quedado totalmente desfinanciado y te digo más hay un informe de la Fundación Konrad Adenauer que dice que el 70% del periodismo es de izquierda existía el concepto de pauta oficial es decir el gobierno hace publicidad a su favor para financiar y con eso financia medios y periodistas a todos de manera proporcional según la envergadura de cada medio de cada canal de cada radio de cada diario bueno en realidad está financiando una agenda de información progresista gigantesca que es el periodismo el aparato multimedia más allá de algunos que no lo sean que no pertenezcan a eso yo no tengo subvencionando primero porque es antieconómico que el Estado esté pagándole a las ¿por qué no le paga a un almacenero a un albañil por qué no le da subsidio a cualquier otro sector que realmente produzca y no a gente para que hable bien de mí eso more desde el punto de vista moral y que nos paguen los contribuyentes pero a la vez al desfinanciar al periodismo y que el periodismo tenga que buscar sus propios sponsors está el Estado desfinanciando al aparato informativo progresista indirectamente claro entonces es otro aspecto si vos vas sumando un montón de cosas los que dicen no mi ley dice eso para la tribuna pero después no lo cumple en su país bueno yo tengo sobrados datos que son públicos que no estoy inventando nada que ponen de manifiesto el en la política antiprogresista que está llevando adelante el gobierno claro y como lo ponía aquí en pantalla la presidencia de Argentina suspenderá la pauta oficial recordemos nuevamente lo dijo Nico ahora la pauta oficial es el medio por el cual el gobierno subvencionaba a todos los medios de comunicación prácticamente todos los de la Argentina y controlaba el discurso público entonces es interesante esto a mí me parece realmente una cuestión como te podría decir admirable porque fíjate si yo soy presidente de la Argentina y yo sé que dándole pasándole unos millones de dólares como hacían todos los gobiernos anteriores yo controlo el discurso y controlo lo que vayan a decir controlo lo que me vayan a atacar es una tentación muy grande para un político de repente dejar de tener el control de la comunicación y de los medios muchos políticos te dirían hoy en día si yo dejo de darle pauta a los medios a la televisión a los periodistas me van a reventar me van a atacar y sería una especie de suicidio político y Melel lo hizo inmediatamente porque esta noticia que yo puse aquí en pantalla es del 12 12 de diciembre ¿cuándo asumió el 12? ¿no asumió? el 10 el 10 o sea asumió y estuviste ahí que fue un día domingo no me acuerdo o día sábado no me acuerdo un viernes pero fue el primer día hábil ¿no? aquí está mira 12 de diciembre o sea apenas llegó al gobierno esto es increíble realmente es increíble sacarle la pauta al gobierno siendo que la mayoría de los países del mundo tienen totalmente controlado los medios ya sean corporaciones ONG grandes financiistas o el mismo gobierno que así ellos controlan el discurso público mira hay un tema el hecho de que o sea te repito y es importante esto Milei está haciendo todo lo que hace desde el poder ejecutivo ahora no tiene intendencias no tiene provincias entonces él no puede controlar que un gobernador pague a los medios de su provincia para que hablen bien del gobernador esas cosas siguen pasando no a nivel no como política nacional pero si pasan como política provincial lo que pasa es que él está llevando una política de desfinanciamiento de las provincias entonces hay una una rebelión de los gobernadores para con Milei entonces porque Milei les está pasando muchísimo menos que lo que les pasaba antes les está recortando un montón de desembolsos entonces Milei está haciendo a través de esto porque además no le votan las leyes en el congreso que el pueblo eligió porque está haciendo lo que prometió un ajuste muy muy brutal entonces y sacó el 56% de los votos nunca desde el 83% cuando volvió la democracia hasta hoy o sea hace 41 años un gobierno sacó semejante caudal entonces y diciendo que iba a ser exactamente esto este vamos a ajustar 5 puntos del PBI esto es un inédito en el mundo entonces en la Argentina está pasando un momento de una gran crisis que ha heredado lo que está haciendo Milei y es yendo a fondo para equilibrar las cuentas entonces ¿qué les dice Milei a los gobernadores? bueno muchachos si no les alcanza anulen la pauta oficial claro dejen de financiar festivales y recitales con artistas progresistas que son los que se oponen hoy a Milei y que cuando uno les estudia el prontuario todos han participado de festivales carnavales y todo tipo de recitales gratis que no son gratis porque son pagados por el estado provincial que a su vez recibe fondo del estado nacional la famosa coparticipación entonces él al exacerbarles el gasto público está obligando a los gobernadores a decir y bueno yo tengo que priorizar tengo que invertir en salud en seguridad en justicia y tengo que empezar a ajustar en todo esto entonces si bien los gobernadores tienen la libertad de tener otra postura respecto del uso de los fondos al tener mucho menos fondos los está obligando a alinearse con esta ideología relativa a no darle de comer al progresismo con la plata de los demás claro claro hay un tema con esta puja y tensión de los gobernadores que ha dado lugar a muchas teorías de la conspiración en cierto sentido a veces muchas cuestiones que son irrisorias porque no tienen ningún fundamento yo recuerdo antes de las elecciones mucha gente decía no hay que votar a mi ley porque le va a entregar la Patagonia a los judíos por ejemplo es una de las tantas cosas que yo escuché siendo que y citaban esa esa discusión que hubo dentro del mundo del mundo judío lo cual es verdad pero estamos hablando hace más de 100 años files de 1800 hubo un congreso judío mundial donde ellos decían bueno elijamos un lugar donde ir como judíos para que nos dejen de perseguir y sería un debate vamos a la Patagonia porque no vivía nadie creo que en ese momento habían facilidades para ir y Hershel que es el fundador del sionismo dijo no vamos a Israel porque vamos a la Patagonia que tenemos nosotros que hay en la Patagonia ningún tipo de conexión ni religiosa ni sentimental vamos a Israel que es de hecho lo que se dio ya hay un estado de Israel estén de acuerdo no estemos de acuerdo toda la cuestión política que ha ocurrido ahí lo que está ocurriendo hoy en día pero decir que van a ser de la Patagonia el Israel me parece medio tirado de los pelos pero fíjate que hay una noticia que salió hace unos meses antes de las elecciones y recordemos que estos gobernadores ninguno era del partido de Milley al contrario eran opositores donde dice gobiernos electos de vamos a ponerlo bien para que se vea pero los gobernadores electos vamos a ver si lo puedo no sé por qué no me aparece ahí los gobernadores electos de Neuquén e Israel buscaron o viajaron a Israel en busca de inversiones esperá que lo voy a poner bien para que se vea porque está cortado fueron a buscar inversiones pero mucha gente ahora está diciendo Nico que esto es prueba de que fueron a entregarle la Patagonia ¿no? y se ha dado se ha dado juntamente con eso el problema de los gobernadores que están en puja ahora con 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 Milley y es lo que comenta aquí en esta pregunta dice esto de los gobernadores de la Patagonia con un presidente no es una balcanización de Argentina de lo que no dice nada la cancillería y la presidencia se está dando una una atención o se dio una atención bastante importante hace dos o tres semanas te acordás con el gobernador de Chubut ¿cómo se debe esa situación y en qué ha quedado? No digamos tengo entendido que un juez de primera instancia que puso el gobernador de Neuquén le dio la razón al gobernador de Neuquén entonces el gobierno giró los fondos pero apeló la medida claro o sea que eso está en la cama y creo que además tiene que intervenir el fuero federal ni siquiera era un juez competente porque cuando hay un conflicto entre nación y provincia no puede intervenir el juez provincial el gobernador de Neuquén hizo un recurso ante un gobernador provincial que él que es que le es propio un juez provincial claro entonces eso fue recurrido mientras tanto era obligación hasta que hasta que la cámara desautorice al juez inferior y sentencie sobre el conflicto el gobierno nacional dio los fondos pero además si hubiese una connivencia una complicidad para llevar adelante el complot no se hubiese desatado esa pelea no solamente no se hubiese apelado la medida y además Milley destrató al gobernador de Neuquén de una manera humillante porque dijo no está capacitado intelectualmente ni para leer un contrato y todavía con Sorna dijo es una pobre muchacho es una víctima del deterioro educativo de la Argentina es decir hubo sí él está limitado con los gobernadores si tenemos que sindicar al gobernador con el cual más ha tenido una pirotecnia verbal ha sido con el gobernador de Neuquén ahora ha ido a buscar fondos a Israel bueno a mí no me parece ni bien ni mal porque Neuquén es una provincia petrolera y necesita de grandes inversiones para que Argentina no tiene en este momento para poder llevar adelante excavaciones bueno toda la parafernalia tecnológica y financiera que se necesita como para llevar adelante una industria de esa magnitud claro y además fue recordemos en el gobierno anterior y además Nacho Fernández es de un ala política que es oposición en cierta manera con mi ley no es cierto no es que sea ahora bien pero hay mucha gente que dice fíjate en los comentarios porque uno tiene que cuando habla yo creo que tiene que ser responsable no es cierto y tiene que tener fundamentos yo no sé qué dirán estas personas pero acá hay un comentario que dice yo no los conozco no los sigo pero dice Nicolás Moral Moraz Daniel Estulina Adrián Salvucci Enrique Romero no sé quién será tampoco César Vidal se dan cuenta cómo mi ley está entregando a la Argentina el sionismo alguna persona dice eso de qué manera lo está entregando yo la verdad que no sé a todos los que dicen eso yo le digo a ver mándame los los fundamentos las pruebas todo para ponerlos en el vivo y nadie responde nada bueno pero fíjate vos las personas que están nombrando qué crédito le podemos dar o sea no 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 o sea digamos mándame un tipo realmente de envergadura y lo discutimos claro en cambio no no o sea siempre hay cuatro cinco nacionalsocialistas dispuestos a inventar ahí se mencionaba Adrián Salvucci Adrián Salvucci tenía una columna en un programa de extraterrestres es más no lo invento yo pongan Google Adrián Salvucci extraterrestres y van a escuchar todas sus columnas en un programa que decía que los extraterrestres estaban invadiendo el Cerro Uritorco en Córdoba o sea imagina la provincia de Córdoba montañosa así que imaginate que la paranoia si vos crees que los extraterrestres están dominando una provincia ¿por qué no vas a creer que los judíos van a dominar la Patagonia el que cree lo más cree lo menos claro justo estaba buscando aquí yo la verdad que desconozco desconozco su pensamiento y lo que diga pero encuentro aquí si hacemos una búsqueda dice programa Radio OVNI del 13 de mayo del 2010 conducido Radio OVNI sobre alternativa extraterrestre OVNI y geopolítica mundial en vivo con el señor Adrian Salvucci el futuro de las finanzas de Europa y los planes de gobierno ocultos bueno bueno después ahí mencionaban a un señor Romero de los que vi que con Salvucci tenía un programa juntos en el canal Telev1 un canal abierto es decir bueno tenían un canal que no sé si existe bueno es un canal de cable de Youtube tenían un programa conjunto o sea son no sé si se quedan juntos o no pero bueno es esa línea de pensamiento claro o sea podrás un poco y creen en que vos sos reptiliano te sacan la máscara te sacan la careta y tenés sos un reptil y andás a ver de qué planeta son de esa línea bueno entonces las conspiraciones o sea no tienen límites o sea uno puede querer cualquier barbaridad es más en ese mismo canal Telev1 y yo no tengo nada personal pero si buscas terraplanismo Telev1 seguramente te va a salir también tenían un personaje que decía que la tierra era plana o sea son todos del mismo club qué querés que te diga claro y lo que pasa que muchas veces a ver hay gente que tira cosas que tienen que estar fundadas si vas a decir algo o sea si yo voy a atacar por ejemplo a mi ley yo he dicho a mi ley lo voy a juzgar por sus acciones por lo que diga por lo que haga si alguna vez hace algo mal lo criticaré si hace algo bien hay que reconocerlo cerró Linadi sacó el tema de la ideología de género el tema del lenguaje inclusivo me gustaría que haga muchísimas otras cosas más pero también hay que ser realista y hay que saber que está acondicionado y yo no lo veo no hablo no conozco su entorno ni siquiera tengo contacto con el entorno de su gente y por lo tanto no sé qué planes o estrategias tendrán a futuro pero uno uno confía y espera en lo mejor para la Argentina ciertamente que nos salvamos de tener un masa que esto sería un desastre total si tuviésemos esa masa en el gobierno ciertamente que para la Argentina ha sido un respiro por así decir aunque mucha gente en lo económico en este momento está sufriendo o se está quejando o no ve los resultados pero también porque no se da cuenta que nos han dejado un desastre de país destruido totalmente pero también hay que tener en cuenta que hay que discernir realmente y no creerse cualquier cosa por ejemplo en Instagram alguien puso no mi ley es producto de Tavistock porque lo dijo no sé quién y yo me puse a pensar y dije a ver esta gente no tiene ni idea que es Tavistock porque Tavistock yo lo he tenido que estudiar de fondo Tavistock es un lugar terrible está implicado en todas las cuestiones de género de transiciones de género bloqueadores pubertales pero qué tiene que ver mi ley con Tavistock cómo vas a decir que mi ley es producto de Tavistock si según me estuve fijando ni siquiera he ido a Inglaterra ni siquiera a Inglaterra cómo vas a ser producto de Tavistock es como deciste yo soy producto de la embajada de Corea del Norte en Beijing cuando ni siquiera he ido a Asia no es cierto pero bueno más allá de eso Nico vayamos a lo económico y si bien no es nuestro nuestro campo la economía pero ciertamente que que la economía es algo que lo que uno lo vive a diario y lo sufre lo padece lo disfruta cómo ves la situación que le dejaron a mi ley en la Argentina y qué perspectivas hay para salir adelante siendo que que también yo me acuerdo que vos lo habías dicho mi ley había dicho aguanten hasta más o menos el mes de abril o mayo porque esto es un desastre lo que hemos heredado económicamente del gobierno anterior claro no es así cuando mi ley asume estoy por sacar un libro después ya te voy a dar la premisa en su momento estudiando mucho y este cuando mi ley asume la pobreza en Argentina un país tremendamente rico despoblado con todos los recursos un mar enorme montaña mina campo o sea petróleo el 50% de la población está debajo de la línea de pobreza había un 10% de indigentes y había este y actualmente y el 60% de los niños comían una vez al día 60% es una verdadera catástrofe éramos la hiperinflación más alta del mundo superando a Venezuela el último año perdón no llegamos a tener hiperinflación éramos la inflación más alta del mundo alrededor de 230% anual la inflación se medía mensualmente y en la última etapa por semana claro para que te des una idea en el año 2000 bueno vos lo sabés muy bien un peso valía un dólar claro en el 2003 cuando asume mi ley el dólar estaba alrededor de los mil pesos se vaticinaba que el ajuste de mi ley y la zozobra que iba a llevar adelante a cabo lo decía la reta lo decían todos los los económicos el dólar iba a subir a 3 mil pesos el dólar llegó a subir a 1.200 y ahora está en mil por primera vez creo que en 14 años Argentina tuvo superávit fiscal claro las reservas del banco central aumentaron 9 mil millones de dólares que son coincidentes con la base monetaria o sea que hoy tendríamos inclusive hasta eso sería una ley del congreso por eso no se puede hacer pero desde el punto de vista técnico Argentina en dos meses ya está en condiciones de dolarizar su economía que es una de las propuestas de Javier de Javier Milley para sacarnos de encima a los políticos demagogos que emiten moneda para autofinanciar sus responsabilidades y en total lo paga la gente con un impuesto indirecto e inmoral como lo es la inflación que es la degradación de su bolsillo de su papel moneda ¿no? de su salario este o sea en la medida en que haya equilibrio y superávit fiscal la Argentina menos va a depender del Fondo Monetario Internacional simplemente tiene que pagar la deuda heredada que no la generó él claro muchos dicen yo nunca me puse a revisar los contratos del Banco Mundial o del FMI que los empréstitos extranjeros había este en las cláusulas condicionamientos en cuanto a aplicar políticas de género y esas cosas bueno él está procurando la total independencia económica a ir pagando y refinanciando las deudas que tiene pero digamos esta tremenda política de ajuste además ha quitado los subsidios a determinados servicios públicos me está molestando el sol que entra por mi ventana a los subsidios a determinados servicios públicos entonces hubo un aumento que hizo había una olla a presión destapó la olla porque a pesar de que había una inflación galopante por ejemplo el último año del gobierno de Alberto Fernández asume como superministro masa para potenciarlo como eventual candidato del gobierno que lo fue cuando él asume el dólar valía 270 pesos un año después el dólar pasaba a la barrera de los mil entonces fíjate la debatación y la degradación en dólares del argentino hoy el dólar sigue estable a mil no subió el riesgo país cayó 600 puntos bueno se va generando todo un clima ahora la inflación en enero con el destap al sacar todos los subsidios al blanquear la situación no sé si se me escucha se me escucha se escucha perfecto el dólar llegó a la inflación en diciembre fue del 25% en febrero perdón si en enero fue del 20% en febrero fue del 15% para marzo abril se espera un dígito Javier sospecha que por él las clases y por una serie de gastos que hay que tener que suelen tenerse en el mes de marzo entre marzo abril y mayo van a ser los peores meses de la crisis y ya después la economía va a estar estabilizada y va a estar en condiciones de levantar el famoso cepo cambiario que es el cepo cambiario bueno es restricciones para comprar dólares o sea vos podés comprar dólares pero en el mercado ilegal este bueno en los tiempos de Alberto Fernández el dólar oficial que uno solamente podía comprar a razón de 200 dólares por mes claro el dólar oficial valía 300 pesos y el dólar en el mercado paralelo valía 1000 hoy el dólar oficial vale 800 y pico y el dólar del mercado paralelo vale 1000 o sea que la brecha la ha prácticamente asimilado y a mitad de años habría libre juego en cuanto al dólar eso generaría otro tremendo triunfo en la confianza en el sistema claro mira este gráfico Nico mira ese gráfico mira ese gráfico primero había mostrado este otro sobre el tema de la devaluación del peso argentino a lo largo de los años pero luego encontré este que está mejor para que la gente entienda lo que ha sido la devaluación en los últimos años aquí estamos habiendo desde que llegó Alberto Fernández en el 2019 hasta que deja el gobierno en el año 2023 en diciembre mira lo que es es tremendo realmente es un escándalo una 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 tremendo tremendo y tenemos la brecha la brecha del cambio oficial el dólar el dólar el dólar blue como se lo llamo el dólar informal y luego decís que en los últimos bueno yo cuando fui a Argentina ahora en diciembre que nos tuvimos nos vivimos ahí estuvimos comiendo un asado estaba mil pesos el cambio o sea que no ha cambiado absolutamente nada desde ese día no ha cambiado nada este al contrario está 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 planchado y y entonces este este la el siguiente paso es sacar el cepo cambiario unificar ya no va a haber más dólar paralelo del turista de la tarjeta ya digamos empieza a normalizarse la economía la reserva van aumentando ahora que le falta que es lo que necesita el gobierno de Argentina necesita inversiones muchas inversiones para que esas inversiones compensen el ajuste porque los precios se han disparado los sueldos no en gran parte porque hay muchos sueldos del estado este y de hecho el principal empleador de Argentina es el estado y el estado nacional está chicando drásticamente ya quitó 200 mil planes sociales y la cantidad de expulsados del estado nacional creo que son 100 mil personas esto no es mucho falta el ajuste en las provincias que él lo está lo está haciendo de manera indirecta lo que pasa es que Argentina es un país tan podrido que hay un problema hay una cláusula constitucional que dice que todo empleado del estado en planta permanente no que tenga un contrato transitorio tiene estabilidad laboral o sea que para para echarlo el estado tiene que pagarle una fortuna en indemnización de todas maneras se está puliendo todo eso entonces va a haber un aumento del desempleo va a haber un montón de cosas que se necesitan inversiones para que esas inversiones que se necesita bueno estabilidad monetaria por un lado para que el inversor tenga previsibilidad ¿a dónde voy a invertir? ¿cuánto es la inflación? la previsibilidad jurídica bueno la previsibilidad en cuanto a la estabilidad monetaria es fundamental pero además necesita un tremendo una tremenda desregulación del mercado y sobre todo del mercado laboral y del mercado sindical eso es lo que contempla un famoso decreto de necesidad y urgencia que él envió y la famosa ley base que se está rediscutiendo con los gobernadores ¿por qué lo discute con los gobernadores y no en el congreso? porque los senadores y diputados dependen de los gobernadores porque son senadores y diputados que provienen de cada provincia respectiva entonces son los gobernadores los que en definitiva le van a bajar línea a sus diputados de su respectivo partido para que apoyen la reforma de mi ley eso se está discutiendo y el DNU también necesita pasar por comisiones de ambas cámaras legislativas y ser aprobada por al menos una eso tampoco está asegurado o sea si mi ley logra vía congreso llegar a los acuerdos para que el DNU y su ley pasen el mercado queda totalmente desregulado con un mercado desregulado y una economía estabilizada la Argentina ya está abierta para recibir inversiones a granel tiene todo para recibir inversiones la estabilidad monetaria ya te lo digo la va a lograr depende de Javier eso lo va a lograr lo otro es aquello que no depende de él entonces lamentablemente si los gobernadores no acompañan y no se dan cuenta que sus recetas ya fracasaron que sus negocios ya no tienen vigencia y realmente acompañan al gobierno que la gente votó y hacen un gesto patriótico de poniendo sus intereses personales de casta pues son una verdadera casta como la llama mi ley y acompañan y llegan a acuerdos bueno vamos a tener una rápida recuperación si esto no sucede habrá que esperar a las elecciones del año siguiente para que para que mi ley este multiplique los escaños en diputados y senadores ahora hay algo interesante en esto no sé cuánto qué va a pasar de acá a las elecciones del año que viene en un país tan complicado como en la Argentina este ni tampoco sé cuánto es la paciencia de la gente ni quién va a pagar el costo político porque si mi ley o la oposición porque mi ley es un gran comunicador este mantiene altos índices de adhesión a pesar de la crisis tremenda que estamos padeciendo entonces él es un gran comunicador para decir miren yo esa hice mi parte ya mandé y la otra parte que es la que tiene que hacer el congreso el congreso la casta quiere seguir con sus privilegios claro entonces vamos a ver cómo juega eso quién paga el costo político de todo esto ahora hay un tema los diputados en Argentina y senadores se este renuevan cada dos años o sea que los partidos tradicionales van a tener que renovar la mitad de todo su cuerpo legislativo mi ley no va a tener que renovar nada porque todos sus diputados y senadores entraron ahora y en el 2021 que es cuando él debuta en política solamente fue candidato por la ciudad de Buenos Aires y fueron dos diputados que ingresaron él y Victoria Villarruel o sea que renueva dos diputados si él que ahora tiene unos 40 diputados y unos 7 u 8 senadores si él sacase solamente los mismos votos yo creo que hoy saca más que sería el 30% que es lo que sacó las generales tendría 80 diputados el doble de senadores y además de los aliados del PRO claro o sea ya estarían condiciones de poder llevar adelante sus propias leyes este y llevar adelante las reformas que faltan hacer que no dependen de él todavía aquí Cecilia Argentina dice aumentó su sueldo y la de sus funcionarios en un 42% ¿verdad o falsa acusación? no ahí hubo ahí hubo un error administrativo es una es una explicación de derecho administrativo había una normativa de una que en su momento del año 2010 de la época de Cristina Kirchner que decía que conforme los ajustes no sé de qué variable económica automáticamente aumentaban los sueldos y el presidente los tenía que autorizar entonces el que redacta toda esa legislación es el secretario legal y técnico primero hubo un antecedente los diputados y senadores aumentaron el sueldo un 30% él ordenó a los presidentes de sus respectivas cámaras Martín Menem y Victoria Villarrola que dieran marcha atrás para que los diputados y senadores no se aumenten el sueldo y en cuanto a los sueldos del poder ejecutivo él ya retrotrajo la normativa o sea que no hubo ningún aumento claro nunca se dio no no se dio nunca se aumenta claro 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 sí hubo sí existió eso habrá sido una irresponsabilidad administrativa bueno hubo una persona no me acuerdo el apellido que mi ley echó mi ley expulsó por haberlo inducido al error claro claro después hay otra cosa con el tema de la violencia que se está dando en algunos lugares en la Argentina especialmente en la ciudad de Rosario con todo lo que es el narcotráfico el narcomenudeo y mi ley ha dado señales como que va a intervenir y va a combatir la violencia que se está dando en una ciudad así ¿cómo ves la situación y qué es lo que se ve venir en los próximos días o semanas al respecto? bueno acá la ley base es que la casta rechazó contemplaba el sostenimiento robustecer los recursos de los de los de los de las fuerzas de seguridad la gendarmería la policía federal etcétera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado los diputados socialistas de Santa Fe que es el bastión del socialismo votaron en contra esta semana mataron cuatro personas inocentes claro de una manera digamos es narcoterrorismo hoy ya si hay algo que caracteriza al terrorismo que es lo que los caracteriza es que sus homicidios no son selectivos son indiscriminados matamos a alguien para infundir miedo para extorsionar a jueces políticos o sea vamos a hacer y creo que están pidiendo están pidiendo que sus respectivos camaradas que están presos tengan un trato distinto al que tienen porque su trato ha sido tremendamente duro se los está permanentemente requisando y supervisando porque siempre hay una conexión entre las cárceles y los cárteles que operan desde afuera entonces estos funcionarios ya están aislados o sea están desconectados de sus bandas al mismo tiempo se descabezó a los que manejan el sistema penitenciario entonces para digamos por las dudas existe algún tipo de connivencia porque estas cosas pasan en las cárceles y los responsables son la cúpula del sistema penitenciario al mismo tiempo se está buscando bueno ya se mandó se mandaron las fuerzas federales y se está procurando y también hay participación de las fuerzas armadas por lo menos creo yo en lo que tiene que ver con inteligencia y algunas formas de logística no con cuerpos este humanos todavía pero esto también requiere de una modificación porque ha sido tal el desmantelamiento de las fuerzas armadas y la omisión a la cual han sido sometidas que la ley creo que la ley nacional de defensa impide a las fuerzas armadas intervenir en asuntos internos esto es como represalia por la represalia por haber combatido exitosamente a la guerrilla hace 50 años claro este entonces lo que se está buscando también es modificar la ley de defensa para que las fuerzas armadas cooperen con las fuerzas de seguridad en la lucha con el narcotráfico de manera que esto es una el gobierno ha puesto toda la energía en esto así que de hecho a modo sintomático simbólico ha habido una requisa famosa en donde estaban los narcotraficantes presos una requisa en las cárceles ¿no? donde se han investigado los aquietados celulares se los ha aislado donde aparecen los requisados rapados y con el torso desnudo o sea viene a lo Bukele ¿no? eso es simbólico además de de las imágenes que se vieron de la ministra de seguridad Patricia Bullrich con Bukele en la CIPAC en Washington donde donde Patricia Bullrich lo lo le da la mano y lo elogia públicamente o sea hay una política claramente de mano dura en donde todo no depende de Javier porque hay alguna de esas políticas más allá de la determinación este represiva que a la cual el gobierno está abocado también algunas requieren de de modificaciones legales ¿no? que como dije hoy tienen algunas no tienen no tienen las mayorías pero es tan es tan grande el repudio que hay contra el narcoterrorismo en la opinión pública que va a ser muy difícil para los diputados y senadores no aprobar las leyes represivas que que en mi ley pretende instaurar que han sido manteladas en las épocas de del progresismo safaronista safaroniano el garanto abolicionismo que caracterizó al kirchnerismo ¿no? fíjate por ejemplo una paradoja ¿no? los militares suelen votar en sus cuarteles este en sus diferentes unidades castreses de cualquier arma este y en el ámbito de las fuerzas armadas mi ley ganó por escándalo al candidato del gobierno masa y masa ganó de manera aplastante en las cárceles claro los delincuentes se protegen entre sí ¿no? o sea se ayudan se ayudan mutuamente pero es curioso porque lo mismo yo sé que ha ocurrido durante todas las elecciones en las cuales se presentaba el kirchnerismo ganaban ganaban en masa dentro de dentro de las cárceles ¿no? fíjate que en los Estados Unidos los presos no votan yo creo que en Argentina y en todos nuestros países debería ser igual ¿no? el preso como uno de los de los derechos civiles que pierdes el derecho a votar y a expresarse siendo que él ha quebrado ¿no es cierto? ese mandato de la justicia dentro de una sociedad y el bien común y cómo puede ser que una persona dentro de una cárcel pueda votar ¿no? yo recuerdo que Cristina Kimson le había ganado el 100% de los votos en varias de las cárceles en Argentina en su momento ¿no? cuando ella fue presidente sí es un tema eso yo creo que sería bastante bastante razonable de ese punto de vista yo le daría una rosca más si se pudiese pasa que te vas a comer una catarata de insultos pero yo también soy de la política de que tampoco debería votar el que recibe un plan social no porque el plan social en una cuestión de necesidad no lo merezca no haya que tener no haya que contemplarlo pero ¿cuál es? ahí está 71% claro de una gracia realmente ¿no? no porque no lo merezca debería ir a la cárcel y ser el presidente ahí en todo caso claro si Sergio Massa bueno hay un libro de Christian Sanz donde yo no puedo opinar al respecto pero puedo citar el libro de Christian Sanz que se llama Massa Confidencial donde él pone de manifiesto a través de documentos y información que él recabó los vínculos de Massa con el narcotráfico concretamente con el narcotráfico colombiano además hay audios de público conocimiento se pueden buscar en YouTube porque fueron publicitados donde Cristina Kirchner en un diálogo telefónico con su mano derecha Parrilli Oscar Parrilli ella que fue dos veces presidente y que obviamente y que era la vicepresidente Alberto Fernández y que además obviamente ha tenido acceso a los servicios de inteligencia ella le dice a su confidente y mano derecha Oscar Parrilli que ella está cree firmemente que Massa tenía vínculos con el narcotráfico y igualmente fue su candidato o sea que no tuvo ningún inconveniente moral en apoyarlo como candidato a pesar de tener esa sospecha que ella misma en conversación privada le dijo a Oscar Parrilli o sea que fíjate si no ganaba Milley en manos de quién iba a estar la Argentina por eso los que nos escuchan y son críticos de Milley esto como como el avión viste como viajas vos que viajas mucho yo también tenés este carne o pasta bueno flaco no hay pescado es carne o pasta era Milley o Massa entonces todos los que están a dos meses de gobierno y descubren que hay inflación y descubren cosas y las conspiraciones y todos los terraplanistas antiministas claro bueno mirá flaco decime vos cuál era tu candidato y entonces discutimos a ver cuál era la mejor opción ¿no? así que desde ese punto de vista yo estoy muy conforme con lo que está haciendo Javier lo que no se está haciendo entiendo que son sé que es por las limitaciones de ser un outsider y no tener un partido tradicional detrás que lo acompañe con gobernadores con diputados eso no lo tiene y así todo se planta y no transige un milímetro en nada que sea esencial sí podrá transigir en asuntos opinables secundarios pero en lo troncal él en ese sentido está no sé si has visto la la escuchado la su exposición en la inauguración de sesiones hace muy poquito sí, sí, sí y tuvo una postura contra todos y se plantó y los digamos ese es mi ley o sea no le importa nada claro si la selección que viene gana mejor si no gana él va a seguir hasta el final con todo esto o sea no yo creo que mucha gente lo subestimó pensó que tenía un amateur que no iba a poder llevar adelante que estaba loco que hablaba con los perros que tenía problemas emocionales de todo se dijo de él que tenía una relación incestuosa con su cualquier disparate se dijo de él bueno, acá lo tienen acá lo tienen y con la debilidad política del caso tiene una firmeza una convicción y una actitud psicológica y emocional digna de ser apreciada claro Nico, mira se ha pasado la hora y yo sé que tenés otro compromiso así que te voy a dejar ir para que yo me voy a quedar un ratito aquí leyendo comentarios pero en primer lugar Nico gracias enormes por estar aquí para hablar de esto yo creo que quedó bastante claro y también para que mucha gente se le aclaren muchas dudas o cosas que mete la gente a veces sin fundamento o con mala intención y obviamente que uno al país de uno le tiene que desear siempre lo mejor sea quien sea que gobierne pero en este caso en este caso que estamos viviendo en el presente aún más así que nuevamente Nico muchas gracias realmente por por tu apoyo por tu amistad y por volver nuevamente al canal ojalá que en este año nos encontremos en alguna gira Pablo seguro enormemente y a toda la gente son 500 en este momento no se olviden de apoyar el canal de Pablo de toda manera material o amplificando lo que hace porque lo que hace es heroico y repercute en toda la región así que Pablo el agradecido soy yo te mando un fuerte abrazo y desde Argentina todo mi mejores deseos hermano gracias Nico un abrazo nos vemos pronto y te invito pronto también al canal cuando salga tu próximo libro chau chau te agradezco mucho gracias si te gustan mis videos si te gustan mis libros si te gustan mis conferencias yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo ello requiere de tiempo de preparación además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante si estás de acuerdo con lo que hago si te sentís identificado y representado ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía contra la agenda globalista y muy desigual nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés dame una mano tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible ¿dónde está? ¿cómo hacer? para poder colaborar bueno en la descripción del video ahí está el link de Patreon con lo que puedas con lo que puedas todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos un abrazo y todo el video y todo el video